qué onda gente de youtube en qué se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 136 de lo que va a traer con bola de goku chiquito no tan chiquito ahora no pero bueno este capítulo vamos a tener una pelea tremenda porque vamos a tener a ten chinkan contra el estado para eso va a estar muy interesante viene a vengarse así que se puede poner muy picante no a cada dato curioso es que creed in santa y ten chinkan con chavos llegaron a la torre del maestro karim tienen ahí las semillas del ermitaño así que si llegaron a la torre del maestro karim solamente que fuera de cámara no una pena porque me hubiera encontrado me hubiera visto me hubiera gustado ver ese encontronazo ahí de la muchachada contra eso sí lo ve que ahora ya lo conocen no así que me hubiera gustado ver esa primera interacción de krill en contra de la jajirobe y esas cosas así con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo me 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 recopilación de traje de episodio finalmente han sido escogidos los ocho peleadores que participaron tiene que pelear con mil vamos a ver si es igual que la pelea de disculpe me puede decir quién es mayunya es esa persona o machuña él es mayunya Vamos Ah, tengo que estar atento Para bajar el volumen a esto Y ahora Comiencen la pelea Me encantó la reacción del tipo esta Al ver otra vez a Krillin En cierto también quiero ver las interacciones Ahora ya las voy a entender un poco más Cuando se vuelvan a encontrar otra vez En los torneos Ya hay una cierta confianza Entre el relator No tardaré mucho en derrotarte Bien Le bajo el volumen Porque no quiero escuchar esto Genial, genial Entonces el logo este es el de El torneo de las artes marcianes El número no sé cuánto ya vamos Ahí está Ah, eso estaba diciendo La pelea de Goku y Milga Será como la pelea de Se me olvidó el nombre De Videl contra Es un silencio muy extraño, ¿verdad? Tiene que pelear ahora Tenshinhan Después Krillin y Piccolo Y después Shingoku y Milga Que es medio derivante de Rogi, ¿no? Porque Ox, Satán y Rogi Entrenaron junto con el abuelo Gohan Ah, no Y el abuelo Gohan También era parte, ¿no? Ox, Satán y el abuelo Gohan Entrenaron con Rogi No es porque estén defendidos No se pueden mover Sobre todo Tau Pai Pai ¿Tú? Señoras y señores ¿Qué les habrá pasado? Quedaron ahí No sabemos por qué Ninguno de los dos se muere Petrificados Me encanta el diseño De Tau Pai Pai Tau Pai, ¿eh? Tengo su cuerpo Se están anemando Se están midiendo Pero sigilosamente Intentaré derrotarlo Con un solo golpe Con la lengua Que le meto un lenguetazo Como con... Esta será la última vez Que estarás en posición de defensa Tenshinhan Como el capital Guay ¿No era? ¿Ah? ¿Pero qué espera Belén? ¡Vamos, Belén! Igual no es por tiempo Así que pueden estar así Una hora Tranquilamente ¿Qué fue eso? ¿Escuchas? ¿Te chingalo? ¡No! Eh, no vale Esas derrotar a mi hermano menor Por alguna simple razón La persona que te enseñó Cómo pelear Aparte de mí Está enfrente de tus ojos Es el asesino Más famoso del mundo No, fight, fight ¡Cállate! Eh, lo está distrayendo Esa es trampa Ahora no se puede Igual se lo merece Porque en la primera Eh, flashback Del entrenamiento De Tenshinhan Muy buena, che Ese mate ya no da para más Está muy lavado No, este es un Tenshinhan de joven Tremendo O no, mirá Chao, fight, fight Uy, los trolo contra Esto me hace acordar Al entrenamiento De De Gohan Chiquitito ¿Crees que un muchacho Insolente como tú Podrá derrotarlo? Es un oponente Con un nivel Mucho más alto Que el tuyo Según Goku Ya super arma esto No Uh, le pisa toda la cara Le pisa el tercer ojo Ah, ese mucho me encanta Ahí está Se tiró al ataque Finalmente Aprovechó la distracción Bien, un muy buen Contraataque De Tenshinhan Es increíble Esto me lo vas a pagar Finalmente Han comenzado a pelear Por fin pudimos ver El primer golpe Que fue dado Por el participante De Tenshinhan Vaya Con que sí Te has convertido En un peleador De las artes marciales Bueno El primer punto Entonces se lo lleva Tenshinhan Por el primer golpe Pero de ahora en adelante Pelearé en serio La clásica Esto voy a pelear en serio Ahora Uh Eh ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No puede ser Ya dos veces lo revolcó Tengo que recargar las baterías Chabón Tiene que subirle La potencia a sus motores Tenshinhan No El otro 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 Se frena ahora Si ¿Qué pasa? Finalmente ¿Te has dado cuenta? He olvidado lo que le hizo a Chaus Le pido que no continúe Vaya ¿Qué dijiste? ¿Acaso te quieres hacer el bueno Con esas tonterías? No me haga realidad Le voy a arrancar el caco Uh Quiero decirlo Que últimamente Me he vuelto mucho más fuerte Que usted No No me di cuenta Que estabas atrás de mí Ey No lo puedes Luchar con sus sensores Dijiste que ahora Eres más fuerte que yo Señor No sé cómo decirle esto Pero ya sabía Cómo me iba a atacar Me encanta porque soy súper honesto Y se siente culpable además No sé cómo decirte esto Pero Eres un engreído No se da No me provoques de esa manera Oh Ahí está El radar que dice yo Parece el radar de los androides Todo es tan rápido Que no puedo ver Absolutamente nada ¿Y quién es el que no puede verlo? En Chancho Te va a sacar la mano de lata Que tiene Entiéndame por favor Las personas que me enseñaron Cómo ser un peleador En las artes marciales Fueron el maestro Sur Y usted No quiero que usted Tierra de esta manera No Me encanta la honestidad de Tenshinhan Entonces no habrá remedio Vamos Lo va a sacar caminando Lo quiere sacar lo más dignamente posible Mirá vos lo que quiere hacer Tenshinhan Parece que el participante de Tenshinhan Está intentando sacarte la culpa El participante de Tau Pai Pai Ese no va a comprar Sí Hay que ver Capaz que tiene propulsores en las piernas ¿Viste? La bocaza como la abre Le va a meter un bolón Lo cortó Y así es como tiene la cicatriz en la cara Sancha Vamos a suponer Ah este también tiene una cicatriz Ahora que no acuerdo Mirá vos Así se la había hecho En este torneo está prohibido El uso de armas El ganador de este combate Es Tenshinhan Sí Ya no me interesa este concurso Vamos Lucha Que fuera Eh pero se puede considerar un arma O parte de su cuerpo Sí Este le da la suerte a un Pai Pai A ganar con él Debes acabar con el incompetente de Tenshinhan Bueno ya ganó Tenshinhan en combate Que se pone por la espalda ¿No? Uuuu Mirá el capítulo Bien 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 Y sabemos que no se puede dialogar con esta persona Así que vas a tener que usar la fuerza bruta Mi querido Tenshinhan Acabaré Acabaré contigo ¿Qué es lo que piensa hacer Tenshinhan? ¿Acaso se le ha olvidado el orgullo De ser un peleador de las artes marciales Señor Tau Pai Pai? Uy se calentó el pelado Con que sigues en el mismo plan Te crees muy importante Pero es mejor que lo digas ahora Porque pronto dejaré de escuchar tus tonterías Bueno ya el combate terminó O sea No 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 lo haga Si quiere matarlo Si quiere matarlo en otra parte por favor Porque de aquí no está permitido No 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 quiero oír nada Uy no me hagas Te ayudaremos Tenshinhan Ese sujeto es un tramposo No No necesito su ayuda Pensé que se iba a meter lo suficiente Le agarró ahí sin Uy se va a cortar todos los dedos Con este objeto nunca me va a matar Con este objeto nunca me va a matar No vayas a pensar que ganaste No vayas a pensar que ganaste Tenshinhan El nuevo Dodon Pa no tiene comparación con el anterior Esta técnica es grandiosa En pocas palabras Gracias a esta técnica Te irás al infierno Tenshinhan 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 Para hay que ver Hay que ver Si es mecanizada Será igual que un misil de los terrestres No pasa nada Pero si esa cosa aumenta lo que es la técnica del Ki Tenshinhan Me gusta mucho el diseño de Tenshinhan Me gusta mucho el diseño de Tenshinhan Tenshinhan Listo Te será difícil escapar No importando que tan rápido seas Ahora veremos hasta donde te llevará el Dodon Pa Vamos Hágalo Inténtelo Es peligroso Si El público se toma el palo Ya la tiene calculada el público Varias veces han roto las gradas Te arrepentirás de haberlo dicho Prepárate Porque te mandaré directo al infierno El gran androide Tau Pai Pai Se auto consideró androide O sea que el primer androide humanístico es Tau Pai Pai ¿Qué se escuchó ahí? Se escuchó como un Ki No sé si es que se corrió antes Ah no Le va a dar un chito nomás No Lo frenó con su Ki solamente Con su grito Le hizo una barrera de Ki No era lo suficientemente fuerte Che, no va a quedar plataforma para los demás combates No, no, mira que se la devolvió Lo dejó hecho carnita No puede ser No puede ser cierto Eh, ¿qué pasó? ¿Pero qué? ¿Le llevó a pegar? Utilizó toda su energía Para dar un grito Y así fue como acabó con el Tau Pai Uh, toda su energía parece que no No, le va a sacar el casco, bro Lo va a destornillar No, la cola Y así es el final de Tau Pai Pai Mirá que si no lo matan Volverán Denle una semilla Chao, boludo Yo tenía razón Les dije que le iba a poner Mucha técnica Pero si fuiste el primero en mí ¡Jajaja! Esto fue impresionante Nadie esperaba que el combate Fuera de esta forma De acuerdo con las reglas de torneo El participante de Tau Pai Pai Pierde el combate Por el uso de armas Bien, eso ya lo habían anunciado O sea que todo esto fue más Para de El participante de Tenshinhan Pasa a los semifinales De este grandioso Vamos Vamos Tenshinhan Y ahí se lo lleva Se lo va a dar ahí En los brazos Al maestro Zuru Es increíble Derrotó a Tau Pai Pai Con un solo golpe Toma, te lo dejo Y bueno, no está muerto Así que Él estará inconsciente Por unos cuantos días ¡Uh! Días Lléveselo de aquí Y también le ruego Que nunca en su vida Venga a provocarlos Espero que lo cumplan Y se va volando Solo silencio Eres un endometido Y la gente Misa y muta Se fue volando uno Sí Ese grito estuvo fenomenal Pobre maestro Y realmente me sorprendiste Déjalo Sí, tiene que Que asimilar Es mejor que lo dejemos solo Sorprendente No puedo creer Que un peleador De las artes marciales Haya progresado Mira a usted En chingar Eso quiere decir Que Ya no tendré Que salir a pelear Bueno Eso ya no había hecho Igual Él es más fuerte Que nosotros, ¿cierto? ¡Ah! Ahora será mi turno Más fuerte que nosotros Y se dice Goku No sé por qué Pero Me siento muy alegre Yo soy un súper Sabacín Yo soy un Soy alegre Porque seguramente Voy a ganar ¡Uuu! Pero acá está La debilidad De Goku Mucho gusto Ahí está La reconoció ¿Qué le toca pelear a Ustedes querrán ver El segundo combate ¿Qué? El segundo combate No es el de Krillin Y... El segundo combate Peleará el joven Que ganó el segundo lugar En el torneo pasado Nada más y nada menos Que el participante Goku ¿Qué? Y peleará con una mujer Ella ganó en las preliminares Sin ningún esfuerzo Es la peleadora anónima ¿Cómo la peleadora anónima? ¿No era Chichi? ¿Cómo era que la habían puesto? Chichi Y aparece Pícoro ¿Para qué viene Pícoro? Hace una desaparición De capa al viento Ahora me demostrarás Lo que puedes hacer Chom, 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 chom A ver, a ver Y tampoco puede demostrar La participante nos pidió Que no reveláramos Al público Su nombre verdadero ¿Eh? Por eso la llamamos Anónima ¿Qué? ¿Por qué será? No sé por qué Pero... Y mirá a Majumi Ahora... Estás enfadada Pues pregúntatelo Tú debes saber No, y esa vocecita No, y esa vocecita No te hace acordar a nada Ahí está Ahí la va a reconocer Ah, eres Milk ¿Pero cómo es que le decía Goku? ¿Le decía Milk? ¿O le decía Chichi? No me acuerdo Chichi, está muy buena Milk en este estado No me acuerdo Cómo se llama La ropa esa Que usan Ahí un tipo Como en el arma medio Porque Doggy Es el de pelea Y el otro es un... No me sale Y de inicio Al siguiente combate El oponente de Goku Es una joven muy hermosa Y por cierto Muy temperamental ¿Quién será ella? ¿Cómo no vamos a saber quién es? Y así termina el capítulo Bien, bien Muy, pero muy bueno De las peleas de Topaipa y Tenshinhan Yo creí que ahora iba a venir La de Krillin Con Majumi Nada más Y nada menos Y la de Goku Iba a ser como un Alivio Más que nada En la trama ¿No? Pero no, no, no Nos metieron ya En segundo lugar Lo que es La pelea de Goku Así que vamos a ver Para dónde voy a encarar La situación Y me encantó un montón La pelea de Tenshinhan Me gusta ahí Lo que es La honestidad de Tenshinhan Tremendo personaje Chabón Diciendo no Me sobrepasé Con mis poderes ¿No? O sea Sos una Va Sofi Al lado mío No quiero humillarte Ni nada Se lo repitió varias veces Hasta lo quiso sacar Amablemente De la plataforma Pero bueno Esas personas Son alguien Que no se puede dialogar ¿No? Y al final Terminó ganando Tenshinhan Por descalificación De Top By Pie Pero también En la acción Me gustó un montón La verdad Me encantó Y bueno Vamos a ver Cómo se van a desarrollar Las demás peleas ¿No? Me gusta ahí El misterio Que van generando Ahí entre los personajes Muy pero muy bueno Y también Bueno Quiero ver ahora Cómo se va a desenvolver Milk Que nunca la vi pelear A Milk De verdad ¿No? O sea Nunca la vimos pelear A Milk Por lo menos Yo nunca la vi En acción En real Así que Ahora vamos a tener Que verla Enfrentándose A nada más Y nada menos Que Goku ¿Tendrá Ki? Milk O sea Tendrá Poder Todavía no Llegamos a lo que es La etapa De las auras ¿No? Todavía no tenemos Un Ki Visible A la vista ¿No? O sea No tenemos Esas grandes Poderes que se ven En Z Por eso No sé Si Milk Tiene Ki Tiene Aura Lo que sea ¿No? Tiene algunas técnicas Así que se puede llegar A usar Sé que usaba Ahí como un rayo Por el casco Que ahora no lo tiene Dicho sea de paso Amé el diseño De Milk De niñita ¿No? O sea Con el casco La vestimenta Todo Amaba ese diseño Que ahora también Está Muy bien ¿No? O sea Con la ropa Esa que le pusieron Pero No se ve tan Como peleadora ¿No? Si no se la ve Como más Una waifu Si se quiere Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se va a desenvolver En la pelea Me intriga mucho Porque nunca la vi pelear Así que Vamos a ver Si es que Tiene algunas técnicas Tiene que haber De lado Algunas técnicas Ahí de Oxatan Así que bueno Gente Hasta acá Capturoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción De video Lo que es el grupo Facebook Si se quieren unir El segundo ganancia Que les quieren Echar El Instagram Si quieren tirar Y algunos mensajitos Al Twitch Si quieren ver Y se envió Un nombre recién En el próximo capítulo Gente Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro mantendrás